Pues hola gente, ¿cómo están? Yo soy SR1 y sean todos ustedes bienvenidos al primer video de Call of Duty Beta Black Ops 4 en PC aquí en el canal. Bueno gente, como ya lo acaban de ver, lo acabo, bueno lo compré ya hace unos días y acaba de descargar porque ustedes saben que yo no tengo el mejor internet del mundo. Y pues ya lo tenemos aquí, lo vamos a iniciar. ¿Qué es lo que vamos a ver en este video? Pues vamos a ver sobre todo cómo es que Call of Duty se comporta en PC. ¿Por qué les digo esto? Porque Activision nos prometió que Blizzard iba a hacer un buen trabajo con Call of Duty Black Ops 4 de PC. Así que es lo que espero, espero que de verdad tenga mejor rendimiento que lo que tuvo Black Ops 3. Porque pues Black Ops 3 como que no lo hicieron muy bien para PC y tenía muchos bajones de FPS, algunas texturas glitchadas. Pero bueno, vamos a ver si Black Ops 4 mejora en todos estos aspectos y simplemente vamos a darle a jugar. Ok, me saltó un pequeño aviso en el cual me decía que mis gráficos de mi tarjeta de video estaban un poco viejos. Es extraño porque pues en realidad tengo los últimos gráficos instalados, entonces pues, what the fuck. Pero bueno, vamos a comenzar a ver qué es lo que procede. Ok, tenemos ya audio de escritorio, tenemos ya también lo que viene a ser el juego en pantalla. Que se me estaba un poquillo ahí glitchando, no entiendo por qué. Ok, pero bueno, aquí tenemos que el software de licencia y todo este desmadre, vamos a darle a aceptar. Y pues vamos a ver qué es lo que ya nos muestra en pantalla. Ok, como todo juego de PC, como todo jugador de PC, vamos a irnos a las configuraciones que a los jugadores de PC es lo que más nos importa. Ok, vamos a... aquí nos das configuraciones de mouse, relativo y legacy. ¿Esto qué tiene que ser? Bueno, pues bueno, ya lo veremos en el juego. Automatic Weapon Switch. Ah, caray, que me cambie de automático. Bueno, esto lo vamos a aumentar a 120, que es el Field of View. O sea, la distancia que tenemos para expandir el campo de visión, que eso es algo que no tienen las consolas. Así que bueno, de los trofeos. Razor Wire. ¿Qué es esto? O sea, Ballistic Shield. Por Dios, hay tantas cosas que vamos a necesitar aprender a través del tiempo. Pero bueno, lo importante es que ya lo tenemos, ya lo compramos, que es lo más pesado para mí en lo personal. Comprar un videojuego de esta cantidad de dinero, que está carísimo. A mí me costó 1.300 pesos en la página de Blizzard, para que lo sepan. Vamos a ver, monitor 1, ya está. Display Mode, Full Screen. Ok, esto no me gusta ponerlo en Full Screen. Lo voy a poner en... En... Boardless, ok. O sea, con los bordes, pero sin bordes. ¡Ja! A ver, vamos a dejar eso ahí. Los FPS no me deja cambiarlos. No entiendo por qué. Y cómo activo... Ok, acá. Apply. Apply. Vamos a activarlo. Ok, ahí lo tenemos. Y ya a mí en lo personal ya me puso la pantalla como debe de ser, porque estaba como estirada, ok. Porque mi monitor es ultra wide. Así que bueno, vamos a seguir el radio de aspecto. Esto es para monitores ultra wide. Perfecto, eh. Ok, aquí tenemos nuestra tarjeta gráfica. Display Gamma. HDTV, reconocimiento. Eh, la vamos a poner computer y RGB. No sé. Después le vamos a ir tocando gráficos. Eh, aquí vamos a subirlo. Vamos a subirlo para ver cómo es que nos corre. Hi, hi, hi. Eh, Screen Space Reflection. ¿Qué es esto? Oh, calidad de los efectos especiales. Vamos a dejarlo ahí. Calidad de las sombras, papá. Ok, vamos a subirlo. Después sí no sé. Ok, ya me superó el número de RAM. What the fuck. Consume más de 4 megas de RAM. Quiero que lo vean. Vean de este lado. Me superó los megas de RAM. ¿Cómo puede ser esto? ¿Será porque es la beta? Que está mal optimizada. Aquí vamos a bajar esto. Y vamos a dejarlo como estaba en medio. Y ya en partida lo subiremos para ver cómo es que se ve, ¿verdad? Pero bueno, sombras dinámicas las vamos a dejar en todas. El anti-alias me gusta que esté al máximo. Esto no consume mucho. Se lo subimos. El Motion Blur en automático porque no me gusta mucho. Es el desenfoque. El Motion Blur Quality. Ahí está. La orden de transparencia pendiente. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle a aplicar a ver qué es lo que pase. Cruce los dedos porque no se me apague esto. Ok, al parecer todo bien. Al parecer de momento va todo bien. Voy a apagar la luz porque parezco Gasparín. Ya me lo dijeron en el video anterior. Oye, ¿por qué brillas tanto? Pues no lo sé, amigo. Tal vez porque soy proveniente de Gasparín. Dejen, apago la luz. Gente, vamos ya directamente. Interfaz. No tenemos para poner. Ah, era la temperatura de FPS counter. Ok, este es para contar el contador de los FPS. Otras cosas que tampoco trae. Lo que viene a ser los de consola. Corel Blending. Audio. Regularmente no nos dice si en español o en inglés. Ok, podemos usar control de Xbox o de Play 4. Perfecto. Gamepad supports no available. Ok, no está compatible para la beta. Bueno, gente. Ahora sí vamos a lo que nos trunje. Chencha. No sé por qué nos aparece este botón. Si ya lo compramos. Pero bueno. Vamos a darle para atrás. Y vamos a jugar. Ok, vamos a darle en multiplayer. Fire nos está dando 45 FPS en el menú. Creo que es normal. No estoy seguro. 50 FPS en el menú. Qué extraño. Pero bueno. A ver. Nuestro personaje está oscuro. Será normal. ¿Está esto normal de la vida? Bueno, vamos a darle Finch Match. Ok, estos son los especialistas. Battery. Crash. Control. Hazer. Destroy. Capture. Caos. Team Dematch. 6x6. Team Dematch. Con all maps. A ver. Eso digo, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar y nos van a destrozar. Vamos a ver. Ah, ok. Y nos dejas el... ¿Por qué? Fire Break. Bueno, vamos a escoger Fire Break. FPS vamos a 40, 45. Voy a tener que bajar configuraciones. Por lo menos para la beta voy a tener que bajar configuraciones. Sí, vamos a bajar configuraciones porque no me está corriendo a 60. Creo que es porque estamos grabando. O sea, llámame loco, pero creo que es por la grabación. Sí me está corriendo un poco más bajo. Sí. Estamos 40, 50 FPS rondándolos cuando deberíamos de correr a más de 60. Por Dios, es que esta gente destroza. Destroza como no tienen ni idea. Si voy a jugar este juego yo creo que lo voy a jugar con control. Porque así activamos la ayuda de tiro automáticamente. Y vamos a poner auto-spawn. Bueno, gente. Después de esto... Ay, ¿qué les puedo contar? Pues bueno, quiero grabar este pequeño pedazo de audio porque en realidad ni comenté bien ni jugué bien. Pero como fue mi primer partida la quise dejar simplemente para que vieran más o menos cuáles fueron mis primeras impresiones. Pero se las quiero dar también aparte justo ahora. Quiero decirles que como primeras impresiones me decepcionó la verdad el rendimiento de este videojuego. Yo esperaba algo mejor. Ahí estaba cambiando los ajustes gráficos porque de verdad yo estaba súper impactado. A día de hoy Black Ops 3 da mejor rendimiento que lo que viene a ser Black Ops 4. Pero chequen que yo no podía matar. Se sentía súper lagueado. Aparte del internet se sentía como que iba a tirones. Primero iba a 60, luego bajaba a 30, luego a 40. Y ustedes saben que cuando pasan este tipo de cosas es imposible matar. Y más en un juego tan competitivo como lo que viene a ser Call of Duty. Así que pues bueno. Un poco decepcionado les digo la verdad. Yo espero que para cuando de verdad salga el videojuego. Por favor, por favor Activision. Por favor, la compañía esta que lo está llevando Blizzard. Háganlo bien. Por favor, se lo merece. O sea, es Black Ops 4. Va a traer el primer Battle Royale de toda la saga. Va a traer estos tan increíbles zombies del Titanic. Va a traer la remasterización de Mod of the Dead. Va a traer tantas cosas buenas. Que vale la pena que lo hagan bien. Así que pues bueno. Simplemente yo creo que aquí despediría el video. Ahí están viendo algo de gameplay en PC. Algo para de verdad decirles a comparación de la consola. Creo que se ve mucho mejor en PC. Eso lo acabo de notar. Pero consume mucho más tarjeta de video. Se fijaron que al principio pasaba o superaba lo que viene a ser mis 4 GB de memoria de video. De RAM de video. Entonces pues sí, consume muchísimo video. Algo increíble. Black Ops 3. Creo que no me consumía ni 3 GB. Entonces este ya se pasa de los 4 GB de video. Y sí, es algo triste la verdad. Que espero que solucionen. Porque hace falta que lo solucionen. Tampoco es la gran cosa acá gráficamente. Como para que no lo corra cualquier PC. ¿Sabes? Entonces pues sí, simplemente eso. Ojalá y Activision vea este video. Que pues obviamente no lo va a hacer. Pero pues simplemente que sepan eso. Que de verdad necesitan mejor rendimiento. Que trabajen mucho en el rendimiento. Porque va a ser algo que va a marcar el antes y el después. Y la cantidad de ventas que vaya a tener este juego. Porque de verdad tiene potencial. De que tiene potencial lo tiene. Pero el simple error es ese. El que no quiere. Y por ejemplo ahí. Se va el maldito internet. Se pierde la conexión. Pero bueno, son cosas de la beta. Los dejo con el SR1 del pasado. Y pues bueno, esa fue mi opinión a día de hoy de este videojuego. Podemos conectarte a los servidores de Black Ops 4. Porque los servidores están bajo mantenimiento. Bueno gente. Yo no sé. Pésima partida. Pero no podía jugar. No sé si será parte de la beta. Por favor. Black Ops 4. Que no sea parte de la beta. Por favor. Te lo pido. Por favor. Esto no me está gustando. O sea. Yo no tenía esto en mente. Yo creí que de verdad iba a funcionar bien. Tengo miedo. Déjenme decirles que tengo miedo. Porque los jugadores de PC. Bueno. Yo en lo personal como jugador de PC. Esperaba más. Esperaba que por lo menos no me diera. Tantos lagazos. Tantos tirones. Cabe la posibilidad de que sea por mi procesador. O sea. Hay muchísimos factores que pueden afectar a esto. Pero cabe mucho la posibilidad de que también sea la mala optimización del juego. Aún en la fase beta. Que me preocupa. ¿Saben? Porque prácticamente les queda muy poco tiempo. Les quedan tres meses para mejorar esta fase beta. Entonces. Me preocupa demasiado. Pero bueno. ¿Qué les puedo decir gente? Tengo miedo. Simplemente eso. Pero bueno. Espero que de verdad les haya gustado este video. Que hayan visto más o menos cuál es el rendimiento. Si conviene o no conviene comprarse este juego para PC. Yo en lo personal ya lo hice. Porque iba a traer el modo Battle Royale. Que ustedes saben a la perfección. Que incluso yo antes de que se hiciera famoso el Fortnite. Antes de que. Muy pocas personas conocieran el Battle Royale. Muy pocas entre comillas. Porque ya lo conocían millones. ¿Verdad? Pero a lo que me refiero. Antes de que se hiciera tan popular. Yo aún así traía H1Z1. Traía el PlayerUnknown's Battlegrounds. Y después llegó Fortnite. Y cambió la vida de los Battle Royale. Y pues bueno. Simplemente eso. Espero que me dejen un gran like. Si es que quieren verlo después. Pues bueno. Decepcionado de momento. Pero con esperanzas. Así me quedo yo. Decepcionado de momento. Pero con esperanzas. Cuídense mucho. Yo soy S. Rune. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. Chao. Chao.